Guatemala se prepara para ser sede de la edición 24 del Campeonato Panamericano de Badminton, que se va a realizar del 29 de abril al 2 de mayo. Después de la cancelación de múltiples eventos debido a la pandemia, Guatemala celebra ser sede de un evento internacional en donde asistirán jugadores de diferentes países, como Brasil, Cuba, Estados Unidos, México, Canadá, República Dominicana y Jamaica, entre otros. En el listado de guatemaltecos que competirán en el Campeonato Panamericano están Nictet Sotomayor, ganadora de medalla de bronce en los Jogos Panamericanos de Lima, Rubén Castellanos, Jonathan Solís, Aníbal Marroquín, las hermanas Alejandra y Mariana Pais, Diana Corleto y Christopher Martínez. Kevin Cordón, después de haber competido en el Abierto de Polonia y en el Internacional de Perú 2021, va en busca de sumar los puntos de ranking necesarios, que lo mantengan en el cuadro de clasificación a Tokio. Es un evento de suma importancia para nosotros, ya que es la oportunidad de que la mayoría de atletas se conforman en los equipos nacionales, tanto masculino como femenino, y también los talentos que nosotros tenemos proyectados para el futuro, tengan la oportunidad de participar. En el caso muy especial de Kevin, será uno de los últimos eventos que él tiene para poder acumular puntos y continuar clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio. El torneo también representa una buena oportunidad para observar el desarrollo de los jugadores juveniles que esperan destacar en los próximos años, como Luis Granados, Antonio Ortiz, Jason del Cid, Daniel Ochoa, Carolina Orellana, Pamela González, Luisa Santizo y Mariana Palacios. Todos ellos buscando un puesto en la selección que estará en los Juegos Panamericanos Junior a realizarse en Cali, Colombia. En primer lugar, creo que es muy importante el poder evaluar cómo estamos hasta el momento de la participación. Ya se tiene más de un año de no tener competencia, de no tener ese tipo de fogueo, ir viendo las nuevas parejas que tenemos para ir haciendo el análisis de cómo nos tenemos que preparar para el futuro. Definitivamente este será un torneo de talla mundial. Esperamos que le vaya muy bien a los atletas guatemaltecos. Y por supuesto, esperamos la clasificación definitiva de Kevin Cordón a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Alan Paolo Carr, Pasión por Guatemala TV.